Estamos de vuelta, son las seis de la tarde con treinta y cinco minutos. Nuestro entrevistado de hoy debería haber estado en las noticias más bien por el lanzamiento, la presentación del Observatorio Anticorrupción y Sociedad Civil, donde estuvo la misma presidenta Michelle Bachelet, pero luego salió al ruedo el fin de semana a raíz de una asesoría que prestó a la Contraloría y que él salió a explicar en detalle. Es el economista Eduardo Engel, quien de alguna manera se ha convertido en el personaje más visible de los intentos por abordar la crisis política chilena o generada en Chile a raíz de los distintos casos de corrupción y particularmente la política. Exactamente, expresidente del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción. Eduardo Engel, gracias por acompañarnos aquí en Cooperativa. Gracias a ustedes por la oportunidad. Han pasado, y quiero partir de lo general o particular antes de ir a esto último, pero han pasado ya más de seis meses desde que ustedes presentaron su informe aquel 24 de abril. Seis meses después, medio año después, ¿están conformes? ¿Creen que se podría haber avanzado más rápido en todas las sugerencias que ustedes hicieron? Yo creo que hay un vaso medio lleno. Hay más de 20 proyectos de ley en el Congreso a propósito de la agenda aprobada del gobierno. Hay una serie de medidas administrativas y por lo tanto el avance es realmente impresionante. Si uno toma otros países en que han pasado situaciones similares, lo peor es que en Chile no hay nada en el Congreso a propósito de esos escándalos. Entonces, la oportunidad sigue presente de tener grandes avances. Sin ir más lejos, hoy día se aprobó en Chile, se promulgó la ley, mediante la cual va a haber secesión de cargo en la gente que transcriba la ley de financiamiento electoral. Entonces, hay un desafío grande que es impresionar, ayudar, para que todas estas leyes lleguen a buenas versiones finales cuando se promulguen. Pero claramente acá hay un avance que es significativo y que no se puede despreciar y estas leyes son complejas y por lo tanto tampoco se puede esperar que en pocos meses tengamos 21 proyectos de ley aprobados. Acá lo que ha sucedido hasta el momento permite tener optimismo, pero no bajar la guardia y en ese sentido fue que Espacio Público, Serán Inteligente, inauguramos un observatorio anticorrupción en el viernes para facilitar la participación ciudadana. Ahora, en el caso del observatorio, me gustaría ver si usted lo entiende también así, pero parece una señal muy potente en términos de entregar respaldo a ustedes como grupo para que efectivamente puedan hacer el seguimiento en detalle de los proyectos que ustedes propusieron. Y esto en el contexto de meses que yo creo han sido, me aventuro a decir, casi desagradables para ustedes en términos que quienes formaron parte de la Comisión tuvieron que salir a decir públicamente que no se estaba avanzando o que se le estaba torciendo la nariz a las propuestas que ustedes habían hecho. Este tipo de reformas son en épocas de crisis. No se abren estas ventanas de oportunidad sin que haya una crisis. Y en esas épocas de crisis los liderazgos políticos son débiles. El Ejecutivo está débil, el Legislativo está débil. Nosotros tenemos un país en el cual solo un 1% de la población, según lo que dice la encuesta de la Católica, ¿no es cierto?, confía, por ejemplo, en sus políticos. Entonces, tenemos partidos políticos débiles, un Ejecutivo también débil, y por lo tanto el rol de la ciudadanía civil es clave. Y a eso apunta la observatoria, que esa ciudadanía pueda participar, porque para participar se requiere información. Lo que nos dimos cuenta hace unos meses fue que es realmente difícil seguir 21 proyectos de ley cuando pasan de una comisión a otra en el Congreso y se avanza con una indicación y se retrocede con otra. Es un trabajo enorme que la ciudadanía interesada no puede seguir fácilmente y que al hacer este observatorio se les facilita que la sigan. Nosotros además le ponemos notas de avance, pero si alguien está en desacuerdo con nuestros criterios, ahí está toda la información de lo que pasa semana a semana en cada comisión para que otras ONGs, para que otras organizaciones hagan su propio observatorio. Acá el tener información para participar es clave, porque lo que muchas veces llega a los medios es una noticia puntual, otra noticia puntual, pero la visión de conjunto 21 proyectos de ley realmente es un desafío comunicacional, y ahí también estamos ayudándoles a la prensa, a los medios, para que puedan hacer seguimiento. Ahora, en cuanto a lo que decía Paola en la presentación, ustedes presentan esto el día viernes y el fin de semana trasciende este contrato de 200 millones de pesos con la Contraloría, un contrato directo además por una serie de asesorías. Yo sé que ya hay alguna respuesta durante el fin de semana respecto de la inquietud de nosotros, digamos, como prensa, pero veo una vinculación entre una cosa y otra, ¿no? Yo creo que acá lo que hay que hacer es centrarse en lo importante y que es sacar adelante esta agenda. Cualquier otro tipo de situación, obviamente hay que aclararla apenas sucede, pero eso no es lo central. Lo central acá es que Chile está en una oportunidad única en toda una generación de mejorar notablemente la calidad de nuestra democracia, la calidad de nuestras instituciones. Dejar pasar esta oportunidad, se van a arrepentir nuestros hijos y nietos, nos van a pasar la cuenta por no hacerlo. De esto depende la posibilidad de tener una democracia que funcione bien, que nos permita dar el salto de un país de ingresos medios y muy desigual, a un país de ingresos altos, un país inclusivo y un país desarrollado. La oportunidad acá es demasiado importante para detenerse en la chimuchina del día a día. Doctor Denguer, ¿y qué es lo que hace una ciudadanía interesada cuando no quiere perderse esa oportunidad? Que usted dice, cobrarían hijos y nietos. ¿Qué rol le da a las personas? Uno habla de una opinión pública informada, que en el mejor de casos lo constituye la prensa, y luego uno habla de la opinión pública que somos todos, todos los que están en los medios y los que no. ¿Cuál es el rol de esa ciudadanía? ¿Qué es lo que puede hacer efectivamente la ciudadanía? Porque el seguimiento o la forma en que votan los parlamentarios está disponible en el Congreso. Yo no sé cuántos de nosotros entramos efectivamente a chequear cómo están votando. ¿Qué llamada gustaría que no solo los expertos y no solo los medios participaran en este debate? Hay 21 áreas temáticas que se están viendo en el Congreso que emanan del Consejo que yo presidí. Semana a semana vamos a ir informando en qué áreas hay mejoras y las notas sube, en qué áreas se estanca o en qué áreas decrece. Cuando esto va sucediendo y además se va viendo quiénes son los parlamentarios que apoyan o que no apoyan, que la ciudadanía le haga ver a sus parlamentarios de que su votación, cuando tengan que reelegir el 2017, va a depender de cómo actúen en esta agenda. Que le hagan la presión a sus parlamentarios diciendo a aquellos que apoyen esta agenda, que se la jueguen. Que hay crecientemente un número muy importante de parlamentarios que lo está haciendo. Vamos a premiarlos reeligiéndolos, vamos a premiarlos con nuestros votos. Y aquellos que se opongan, realmente no queremos que vuelvan al Congreso, que vuelvan al Senado, que vuelvan a la Cámara, porque queremos una política transparente. Lo que está a juego acá es, cuando la gente se informa, 17 millones de chilenos queremos partidos políticos que funcionen democráticamente y transparentemente. Son solo unos pocos líderes y tampoco todos, unos pocos líderes políticos quienes se oponen, más que nada porque estén acostumbrados a funcionar de otra forma. El momento en que la ciudadanía les ponga presión, se informe y les haga claramente de que no quieren que las cosas sigan iguales, ellos van a ceder porque obviamente son sensibles a lo que quieren quienes votaron por ellos. Ahora, de este observatorio de anticorrupción, aparte de los resultados que ustedes entregaban, valoran positivamente los avances en materia de declaración de patrimonio de intereses, también las reformas al sistema de alta dirección pública, igualmente las inhabilidades e incompatibilidades en el sector público y privado, pero hay otras áreas donde ponen derechamente una nota 1, entre otras, por ejemplo, la creación de un servicio de evaluación de las políticas públicas, o sea, el avance legislativo en materia de probidad no está bien evaluado. Cuidado, los ejemplos que da son perfectos, un 5,8 en declaración de patrimonio de interés, un 4,7 en alta dirección pública, y después por un ejemplo que hay un 1, de las 21 eras temáticas, aún si esto es totalmente exitoso, el gobierno no tiene por qué abordarlas todas. Y ese ejemplo, por ejemplo, de la creación de una evaluadora de políticas públicas, al momento de ponderar le pusimos una ponderación baja, porque siendo importante la consideramos menos importante que las otras. Entonces, lo que hicimos el Consejo Asesor fue, de las 21 eras temáticas definimos 12 como prioritarias, porque tenemos en claro que la capacidad de cualquier gobierno y parlamento de aprobar todo esto los tiene por años ocupados y tampoco es razonable. Entonces, hemos puesto ponderaciones diversas de modo que ese ejemplo que diste no es de los más importantes si es que no se hace nada. Hay otro que sí tiene una nota casi tan mala que es un 1,7, y que es todo el tema de los municipios. Y ese es un tema que sí creo que temprano o tarde hay que abordar. No todo el primer semestre, el Congreso estaré lleno en esto y no puede hacer todo en el mismo tiempo, pero en algún momento en los próximos 12 meses, ojalá abordemos el tema de los municipios, porque ese es un tema en los cuales la ciudadanía es ahí donde tiene su primera experiencia con el Estado, con la sociedad, con el Estado y con todo lo que es su experiencia democrática. De ahí viene su subsidio, de ahí viene la educación, de ahí viene sus parques y todo el ambiente que los rodea, y ahí es un enfoque importante de corrupción que se debe en parte a que hay mucho dinero que se maneja con poca transparencia muchas veces, y en parte también a que la parte profesional es muy débil, los municipios podrían hacer mucho más si tuvieran cuadros profesionales más sofisticados. Entonces, lo que proponen más es una combinación de fortalecer los planos profesionales de los municipios con tener mucho más rendición de cuenta y más control sobre el gasto que hacen esos municipios. Y eso es un tema muy importante porque la primera imagen que se da la ciudadanía de lo que sucede con la autoridad es a través de esos municipios. Entonces, en estas escaramuzas que usted dice no son tan importantes porque el día a día no es tan importante como esta misión mayor en la que estamos, una de las más vistosas fue la que usted tuvo con el senador Walker a propósito de la reinscripción o los plazos en los cuales se quería reinscribir a los militantes de los partidos políticos. ¿Cuál importante es eso para usted? Y la otra pregunta es, usted me dice, toda la ciudadanía quiere mejorar la política, ¿no? Todos queremos mejores partidos políticos, todos queremos más democracia, y muchos líderes políticos también lo quieren. Pero usted dice, hay un grupo que no, porque se acostumbra a otra forma a ser política. ¿Dónde están esos líderes? Supongo que no me voy a decir los nombres, pero ¿dónde están? ¿Son las personas que llevan más años? ¿En los cargos de elección? ¿Son las personas que están a un lado del espectro político, del otro? ¿Están en todas partes? El primer tema que fue la polémica por el refichaje, que es lo importante que la Comisión de Proviar y Transparencia del Senado aprobó finalmente en manera unánime, que dentro de 12 meses vamos a tener el refichaje total y completo de los partidos y reuniones privadas que he tenido, así que voy a contar el milagro, pero no el santo. Me dice que son varios los partidos que han optado por aprobar el refichaje. Se dan cuenta que esto va a suceder, me dice que es una gran oportunidad para limpiar nuestros padrones electorales y en vez de hacer un año, vamos a ver quién es el primer partido que hace en seis meses y en seis meses comunica a la ciudadanía, nosotros fuimos los primeros a hacerlo, sino que era una amenaza inicialmente para algunos partidos, se ha transformado en una oportunidad de diferenciarse de los otros partidos. Entonces lo importante ahí, no son escaramuzas, lo importante es en que termina esto y termina en que el refichaje ha sido aceptado por todos los partidos. Quizás porque la ciudadanía puso presión, como cuando usted decía, aquí se requiere que se ponga presión, se requiere que se... Porque hubo... Generó bastante anticuerpo a esta posición respecto a que no queremos refichar los... Y por lo tanto lo importante es que se hizo, la importancia del refichaje era precisamente que fuera básicamente competencia interna en los partidos. Lo que sucede en la actualidad, cuando un militante está inscrito en una dirección falsa, responde solamente a aquella persona que conoce cercanamente, que son los caudillos, que manejan 100, 200 votantes dentro de un partido que tiene la dirección del caudillo y nadie más puede acceder a ellos. De ahora en adelante vamos a tener padrones electorales en que cada militante, cada afiliado, como se llama en la nueva ley, puede ser contactado por cualquier otro militante y por lo tanto va a haber competencia interna y vamos a tener partidos que funcionan mucho mejor por dentro. Entonces hay que centrarse en lo que se va logrando y como usted dice, es un factor importante, es una ciudadanía informada, sin lugar a dudas. Eduardo Engel, cuando... Perdón, pero dejamos pendiente respecto a dónde están los que se ponen. Hay excepciones a cualquier regla, pero claramente quienes han sido históricamente en minoría de los partidos suelen ser mucho más sensibles a esta agenda. En mi experiencia en conversaciones privadas y si usted hace análisis, también al mirar quienes aparecen públicamente en estos temas, el apoyo principal suele venir de quienes históricamente estén en las minorías de los partidos y por lo tanto sufrieron los usos y abusos que hacen la mayoría de los partidos. Si lo que tenemos en este momento es que las mayorías de los partidos no respetan debidamente a las minorías. La democracia es el gobierno de las mayorías con respeto a las minorías y a nivel del país eso funciona razonablemente bien. Dentro de los partidos funciona mucho peor que funciona a nivel del país y por lo tanto si uno mira quienes aparecen al menos en un primer momento apoyando esta agenda principalmente son personas que históricamente han estado en las minorías de sus partidos. Cuando hablamos de transparencia y de transparentar otras cosas, digamos los gastos de las campañas, los ingresos para esas campañas, hemos visto cómo hoy día la Fiscalía está persiguiendo a algunos parlamentarios, incluso a algunos de ellos en ejercicio, por justamente haber recibido dineros de fuentes poco claras, digamos, o al menos no ajustadas a la ley. ¿Cómo recoge usted hoy día declaraciones del Fiscal Nacional Sabá Chaguán quien a propósito de la investigación que se sigue contra el senador Jovino Novoa dice que el senador Novoa en caso de ser encontrado culpable por este procedimiento abreviado al cual se ha sometido no va a ir a la cárcel. ¿Eso atenta o no atenta contra la transparencia? ¿Atenta o no atenta contra los esfuerzos, contra la corrupción? Hay que hacer una distinción entre lo que sucedió y lo que uno puede cambiar a futuro. Tenemos esta crisis porque la legislación que tenemos no dio el ancho, porque la legislación que tenemos no funcionó y eso no podría argumentar fue parte del diseño del 2003. En el 2003 se diseñó un servicio electoral débil, se diseñó penas que no son serias, se diseñó cero capacidad de investigar, etc. Pardamos por el hecho de que para denunciar ilícitos en financiamiento electoral usted y yo no podíamos ir a denunciar esos ilícitos. Solamente los presidentes del partido podían. ¿Y qué sucedió? Ningún presidente iba. Así que claramente hay una condena social, ética, moral a quienes se comportaron mal y me imagino también que no serán reelegidos. Pero legalmente la ley no actúa en forma retrospectiva, sobre todo cuando va a ser más fuerte la pena de lo que habría sido si no, sino que actúa a futuro y por lo tanto hay un tema que es la investigación, la ley es donde se puede en los casos de sobono y cohecho, si tenemos una legislación dura en esos casos la ley va a funcionar, pero son muy poquitos esos casos, en otros casos simplemente lo que hubo fue financiamiento ilegal o irregular y la ley como existe en este momento ha prescrito, esta gente entró en problemas y fue un tema de impuestos pero no fue de financiamiento electoral y ahí lo que hay que hacer es más allá de la condena social, ética y moral a futuro asegurarnos de que esto nunca más vuelva a suceder y de modo que si esto suceda en el futuro en ese caso si las penas sean serias y ahí tenemos como un ejemplo que es parte de todo un total un ejemplo importante de lo que sucedió hoy día en que van a haber sanciones de pérdida de cargo en los casos de graves de incumplimiento con la ley de financiamiento electoral. Eduardo Engel yo sé que usted ha dicho las escaramuzas no son importantes pero respecto a la asesoría que usted prestó a la Contraloría yo sé que usted mandó las explicaciones nosotros las recibimos por escrito pero no sabemos que el índice de lectura de diarios no es muy alto y sabemos que muchísima gente escucha el programa y me gustaría que usted explicara ese tema porque hay gente que se queda con el titular y que nos dice bueno aquí hay una persona que cobra 200 millones por una asesoría cuando está hablando precisamente de prioridad me gustaría que usted nos compartiera esa explicación con mucho gusto hay dos temas hay el sustantivo y el titular el titular son efectivamente Eduardo Engel 200 millones el detalle es 9 profesionales 30 meses y por lo tanto un promedio simple de cuántos pesos fueron mensuales por profesional son 600 mil pesos de modo que las cifras siendo significativas no son Eduardo Engel 200 millones de pesos son cada persona 600 mil 9 profesionales destacados en cuanto a la sustancia lo que se echa en cara es que este fue un contrato que fue asignado mediante trato directo y no mediante un concurso la decisión de cómo se asignan contratos es de la Contraloría en este caso no es mía y por lo tanto si alguien debe dar explicaciones es la Contraloría en esa misma línea usted está planteándose junto a la comisión y por mandato de la presidenta Michelle Bachelet pero se está subiendo usted como el rostro visible de un llamado a cambiar un sistema que ha funcionado durante mucho tiempo y para beneficio de varias personas en ese sentido usted va a enfrentar y ya ha enfrentado varias declaraciones en contra usted dice que son escaramuzas pero son cuestiones que también pueden ir pueden ir pueden ir doliendo pueden ir desprestigiando ¿de qué manera usted enfrenta ese costo? yo me centro en el objetivo y claramente me tocó por esas cosas del azar jugar un rol en esto pero son muchas las personas que también están jugando un rol están los 16 miembros del consejo en la serie de leyes de opinión que han emergido defendiendo esta agenda y posicionándola y ayudando de modo que esto es un trabajo de más y más gente tuvimos 16 organizaciones de la sociedad civil que suscribieron un documento hace dos semanas que tuvo menos difusión de la que merecía apoyando incondicionalmente todas las propuestas de esta comisión en general en la ciudadanía que se movilice más y que está más y más consciente de la importancia que tiene que sacar adelante esto y inevitablemente cuando uno entra en estos temas en que está en juego situaciones en que hay poder en juego uno tiene que enfrentar personas que se van a oponer legítimamente y lo que es parte del juego democrático ya pero cuando usted incluso lo han descalificado digamos tratando lo de académico porque eso fue un poco el tono ¿no? en una de las discusiones en que como un académico se mete en la política ¿cómo lo toma en lo personal? yo creo que el consejo que presidí fueron 16 personas que era una mezcla sumamente interesante entre personas que tenemos la suerte de estar en la academia y convivir con los jóvenes y con esos nutrirnos día a día con personas con mucha experiencia con la sociedad civil partiendo por Benito Baranda por José Andrés Murillo y por muchos más era una mezcla muy buena y yo estoy sumamente confiado en que lo que nosotros proponemos son buenas ideas para el país y eso lo prestigia absolutamente muchísimas gracias señor Dóñez que lo haya estado en cooperativa ¿podemos repetir la dirección donde quienes quieran participar ONG, ciudadanía puedan ir viendo cuáles son estas prioridades y cómo va avanzando en la discusión parlamentaria? observatorioanticorrupcion.cl muchísimas gracias gracias a ustedes en Itaú queremos ayudar a transformar el mundo por eso somos sponsor oficial de Bike Santiago uno de los sistemas de transporte más sustentables y modernos que existen un proyecto que abarcará 14 comunas de Santiago para hacernos protagonistas de toda una ciudad pedaleando hacia una mejor calidad de vida viviendo mejor quemando calorías y ayudando al planeta es así que el Gracias.